Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo del día de hoy les voy a hablar de los cuidados de este arbusto enano con flor llamado trueno o llamado trueno de Venus. Este arbusto llamado trueno lo conocen por una gran cantidad de nombres, ¿ok? Yo lo conozco como trueno y hoy les voy a hablar de él y de algunos de sus cuidados. Ok, para empezar, este arbusto enano que yo tengo aquí es de sombra o semisombra. Yo no recomiendo exponerlo al sol, ¿ok? Lo puedes exponer, lo puedes acostumbrar, pero el color de sus hojas se van a hacer un poquito amarillosas, un poquito pálidas y en las sombras, semisombra, el color verde de sus hojas es un verde mucho más intenso. Yo te recomiendo que cuando empiece a alargarse o empiece a crecer, hay que dar una ligera poda en las puntas para que su follaje se mantenga muy espeso. La floración es absolutamente todo el año, nunca deja de florear y la gama de colores desde donde yo sé es en blanco y es en color lila. La multiplicación es por medio de semillas y también por medio de la división de los arbustitos, ¿ok? Son de cuidados muy simples y si la llegas a plantar en un lugar o en un suelo muy amplio, muy sombreado, puede llegar a ser un excelente tapizante. Los riegos son muy constantes, hay que mantener el suelo la mayor parte del tiempo húmedo para que se mantenga siempre bien fuerte y bien sanito este arbusto, ¿ok? Estos son los cuidados de este arbusto llamado trueno. Gracias por ver mi video, gracias por ver mi canal y nos vemos en otro más de mis videos. Adiós. Adiós.